Voy a desmentir el mito de que el open source es gratis. Open source es un código que los programadores donan a la comunidad y usar ese código es gratis, pero configurarlo para tu empresa no es gratis porque necesitas o un programador que lo haga por ti o una empresa que tiene un paquete ya hecho de open source y te lo cobran. Así que cuidado cuando nos metemos con temas open source porque pueden salir mucho más caros que un sistema propietario.